El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Los antiguos chinos utilizaban el agua como metáfora del pueblo, poniendo de manifiesto que el pueblo es la base del Estado. En su informe ante el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi Jinping subrayó la importancia de perseverar la concepción del desarrollo centrada en el pueblo y dar a las masas populares mayor percepción de beneficio, felicidad y seguridad. El pensamiento orientado al pueblo tiene una larga historia en China y ha dejado una influencia duradera en la filosofía política del país. Entonces, ¿qué es el pensamiento orientado al pueblo? Beijing es una mega ciudad con más de 20 millones de habitantes. Las demandas diversificadas ponen a prueba la capacidad de administración de la ciudad. Desde el año 2019, Beijing posee una práctica de administración urbana impulsada por las demandas de los ciudadanos. ¿Cómo es este mecanismo? Voy a conocerlo junto con la profesora Patricia Castro Banto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta es una llamada recibida por la línea de servicio a ciudadanos 12345 de Beijing. En septiembre de 2021, una nueva escuela comenzó a recibir a los nuevos estudiantes. Sin embargo, el recorrido de ida y vuelta de los estudiantes se ha convertido en un dolor de cabeza para algunas familias. Los ciudadanos plantean sus demandas y el gobierno las responde. Desde 2019, un mecanismo llamado Respuesta Rápida a las Quejas Públicas comenzó a ser aplicado en Beijing, lo que se ha convertido en una práctica para elevar el nivel de administración de la ciudad. ¿Cómo es este mecanismo? Este es el Centro de Línea de Servicios a Ciudadanos de Beijing. 750 asientos responden 24 horas al día a las consultas y a las demandas de los ciudadanos. Desde 2019, los 16 distritos, 343 barrios residenciales y poblados, 65 departamentos municipales y 49 empresas e instituciones que realizan funciones de servicio público están conectados con la plataforma de Línea de Servicios 12345. De esta forma, la demografía popular del proceso completo está incluida en la administración urbana. La Universidad de Línea de Servicios a Ciudadanos de la Universidad de México. El Centro de Servicios a Ciudadanos de la Universidad de México. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Esta cita propone de la antigua obra china, Xunzi. ¿Cómo entiende usted esta frase? Esta frase de Xunzi en realidad tiene un gran valor cultural, histórico, político, porque refleja una idea de base. El agua está representado por el pueblo y el bote o barco son las autoridades, lo cual refleja que es la población la que tiene esta fuerza para impulsar a las autoridades. Entonces, ¿qué reflexiones tiene usted después de esta experiencia de conocer la práctica de administración de Beijing? Es una magnífica muestra de buena gobernanza. Solamente de esta manera se puede saber que la gobernanza es muy efectiva y también podemos comprobar que el pueblo es el centro de esta gestión y de esta administración. Bueno, usted acaba de mencionar el pueblo en el centro, pero ¿cree usted que este concepto se ha reflejado en la gobernanza del país? Sí, está plasmado muy bien en la gobernanza. Específicamente hay una metáfora muy hermosa que dice el pueblo como centro es el corazón que late. Colocar al pueblo como el centro de todas estas dinámicas también aparece en los resultados del informe del XX Congreso del Partido Comunista, donde se coloca a la población, sus necesidades, sus urgencias como prioridad de todas las dinámicas. Otro ejemplo muy concreto es el programa La Reducción de la Pobreza, donde 100 millones de personas han abandonado la pobreza extrema, superando estas condiciones y mejorando su nivel de vida. Estos tres ejemplos tienen, entre ellos, un punto en común. El pueblo está como centro dentro de todas estas gestiones, dentro de estas políticas de las autoridades del país. Con una población de más de 1.400 millones de habitantes, China va a construir un país moderno. Esto no tiene precedentes en la escena internacional. El proceso de modernización china de una enorme población es precisamente un proceso de mejorar significativamente la calidad de su población y el bienestar de su pueblo. El pueblo es un país, un país moderno. 忘记了人民,脱离了人民 我们就会成为无缘之水,无本之物 就会一世无常 Lo ideal es que un país siempre esté consciente de cuáles son las necesidades básicas de un pueblo analizarlas, estudiarlas, comprender que es lo que más necesita un pueblo Voda как народ, а корабль это то государство где проживает тот или иной народ Оценил бы на отлично потому что, во-первых, китайская правительство все делает для народа а народ тем самым поддерживает свою экономику так как у них очень хорошо развита и другое мышление на развитие Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова